hola hola bienvenidos yo soy Divenladymx y empecemos con el vídeo de hoy si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones holi holi espero que te encuentres súper bien hoy te voy a compartir los calendarios del mes de septiembre para que los descargues y los coloques en tu computadora recuerda que hay una segunda parte de estos lindos calendarios en el canal de zona informática así que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones te dejo seis opciones recuerda que todas las opciones están diseñadas en relación a tus comentarios así que espero que si el diseño no está aquí me comentes aquí abajito para tenerlo en cuenta en el siguiente mes disfrútalos mucho están creados y diseñados con mucho amor para ti el link de descarga está en la cajita de descripción el comentario destacado del vídeo anterior es la chimola army gracias por dejarme comentarios tan bonitos los saluditos del día de hoy son para a michelle jasmin oriana kawami y para shayla no olvides dejar tus comentarios sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba te invito a seguirme en instagram para tener acceso a mis plantillas nos vemos en un próximo vídeo bye